Bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Hoy estamos equipados en los maravillosos horóscopos diarios que siempre os tengo con mucho cariño, con mucho amor hacia ti. De primero os invito a suscribiros en el canal de YouTube, si no lo habías hecho antes, dando a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre os traemos con cariño y respeto hacia vosotros. Si además estáis atravesando un mal momento en vuestra vida y no sabéis poder tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en la descripción de este vídeo, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudaros a recordar también mis redes sociales, Instagram y Twitter como arroba fernandojcoach y por supuesto, dale un me gusta a Facebook en Fernando Javier Cous, espiritual, para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas las maravillosas notificaciones. Y recordad además que estamos hoy a día 26, 26, un día maravilloso además aquí en vivo y en directo, que siempre dándote todo el cariño y todo el amor. 26 días en día, vamos a empezar con los horóscopos, ¿de acuerdo? Y que luego vamos a saludaros. Claro que sí a la gente que estáis poniendo con mi comentario, si estáis compartiendo, luego voy a mandaros mis libras, pero sobre todo tener un día maravilloso, de fuerza, de éxito, de abundancia, porque tú te lo mereces. Muchos besos y empezamos con los horóscopos de hoy, empezamos contigo. Pues ya sabes, querido, querida amiga Aries, prepárate Aries, porque hoy es el día del éxito total para ti. Te noto renaciendo, te noto con vitalidad, te noto con mucha espiritualidad y sobre todo con muchas ganas de dar amor, de transmitir tu conocimiento y de expandirte. Qué mejor momento si tú quieres hoy triunfar en la vida, lo visualices, porque lo vas a atraer. E incluso también te veo mucho amor, mucho cariño a tu alrededor, noto una muy buena vibra que va a estar ahí en todo el día de hoy. Así que qué mejor momento que hagas lo que te apetezca. Y sobre todo ayuda mucho a las personas, porque recuerda que ayudando siempre se nos va a devolver. Número de la suerte para vosotros es el número 32. Y seguimos contigo, Tauro. Bueno, Tauro, también prepárate tú, porque te veo con muy buena suerte, con muy buena expectativa. El sol hoy te va a ayudar a atraer la buena suerte también para ti. Y además incluso te veo renaciendo también. Algo me están diciendo incluso a nivel laboral. Seguramente tú estabas preocupado un poquito con el trabajo, con el dinero. Pues relájate porque hoy es un día muy bueno, muy positivo para fluir bien, para que no tengas ningún tipo de problema ni obstáculo y que todo salga a la perfección. Así que, amigo o amiga, disfruta del día de hoy, tómate tu tiempo, relájate, porque recuerda que la suerte está de cara hacia ti. Número de la suerte para vosotros es el número 5. Seguimos contigo, Géminis. Bueno, Géminis, también prepárate, porque hoy te noto con una energía. Madre mía, te veo ahí bien asentado diciendo, aquí estoy yo y nadie puede conmigo. Pues esa forma de actuar te va a venir muy bien para poder desempeñar tus labores o tus funciones en el día de hoy. Además, te veo con esa muy buena disposición de incluso también de los romances. Si estás solito, solita, amigo o amiga, no te me despistes porque con esa buena vibra que tú vas a tener, vas a ser un imán. Y si tú estabas teniendo problemas también a nivel sentimental, te darás cuenta que tu pareja se va a sentir hoy mucho más atraído o atraída por ti. Así que qué mejor momento, Géminis, que sigas deslumbrando y que sigas con esa maravillosa energía que hoy, te aseguro, tú vas a tener. Número de la suerte para vosotros es el número 42. Seguimos contigo, cáncer. Bueno, cáncer, los sentimientos. Hoy sí te veo un poco revuelta, sigo revuelto porque estás, te veo tan humano, tan cariñoso, que a veces realmente te puedes bajar un poquito lo que es la energía. Te tienes que querer un poquito más en el día de hoy y valorarte. No esperes que los demás lo hagan si no lo haces tú primero, cáncer. Así que es muy importante que hoy yo me quiero, yo me valoro, yo puedo con todo y no me hace falta nadie. Y de esta manera vas a conseguir que esa estabilidad que tú estás buscando, ese equilibrio a nivel emocional y sentimental, se dé en el día de hoy. Así que ya sabes, quírete, ámate, respétate. Y cuando tú lo demuestres, te darás cuenta que hay mucha más gente que lo va a hacer con creces. Número de la suerte para vosotros es el número 58. Seguimos contigo, Leo. Día maravilloso para cerrar un ciclo. Qué mejor momento de que hoy te cientes, te relajes, te estirres los ojitos y digas, quiero esto o no quiero esto. Entonces, lo que tú veas que no lo quieras, ya no sigas con ello. Si tú quieres abandonar un trabajo, si tú quieres cambiar de pareja, de una relación o no quieres estar donde tú estás, ¿por qué sigues ahí? Así que es muy importante que hoy medites, te tranquilices y sobre todo realmente cierres esa etapa de tu vida para que tú puedas fluir muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Recuerda que hay cosas que ya no nos sirven. Entonces, ¿para qué seguir con esas cosas que ya no las queremos? Que ya no queremos seguir con ellas. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Deja eso atrás y sigue fluyendo. Que hoy también vas a fluir si tú quieres. Número de la suerte para vosotros es el número 21. Seguimos contigo, Virgo. Día maravilloso para estar también contigo mismo, contigo misma. Sabes que tú a veces el tema de la salud también tienes como ciertos altibajos y mucha inestabilidad, Virgo. Necesitamos a lo mejor a veces a alguien que nos oriente, pero también tenemos que dejar que nos ayuden. Hoy es un día maravilloso para que tú dejes escuchar o tú escuches los detalles que vas a tener a tu alrededor, ya sean visualmente o que alguien venga a quererte dar algunos consejos. Utilízalos para subir tu energía, tu vibración y para que realmente te encuentres mucho mejor, ¿vale? Yo sé que realmente para ti también incluso el amor es muy importante en tu vida y que a veces te sientes un poquito como que no te quieren, como que no te aman lo suficiente, ¿vale? Pero eso también a veces puede ser porque nosotros no nos valoramos tampoco mucho y como tú estás teniendo esos altibajos, te estás creando tú la inseguridad. Pero aquí hoy aparece mucho amor y mucho cariño para ti, ¿de acuerdo? Y recuerda que hoy quiero que vigiles todo lo que estoy a tu alrededor y lo controles. Y si viene esa persona a ayudarte, déjale entrar en tu corazón, que viene con buena intención. Número de la suerte para vosotros es el número 9. Seguimos contigo, Libra. Día maravilloso para seducir, para dejarte amar. Y sobre todo, si tú quieres ser mamá o papá. Así que si tú no quieres serlo, bueno, pues pon precaución porque hoy estás hija o hijo a todo lo que da. Además, es muy importante que hoy te dejes llevar por tu intuición. Porque esa intuición te va a ayudar muchísimo a desarrollar, a poder realmente decir, aquí estoy, aquí, por aquí tengo que tirar. Y hoy esa intuición es la que te va a ayudar, sobre todo, a sobresalir en el día de hoy. Además, no descarto que alguna persona con mucha alegría, con mucho entusiasmo, quiera entrar en tu vida, ya sea como amistad o como pareja. Así que no te descuides porque hoy la alegría, la abundancia, la felicidad también está a tu alrededor. Y eso sí, las decisiones que tengas que tomar, recuerda, no tomarlas de manera impulsiva. Deja que la intuición haga el resto y guíate de ella. Número de la suerte para vosotros, número 15. ¡Ay, mi gente hermosísima! Seguimos contigo, Scorpio. Prepárate, Scorpio, porque el dinero está ahí a vueltas de la esquina. ¡Ay, Dios mío! Hoy te veo fluyendo, te veo muy bien. Tú estabas preocupado o preocupada por el dinero. Pues, ¿por qué te preocupas tanto, Scorpio? Deja que las energías fluyan. Y de esta manera vas a atraer el dinero. Pero recuerda, el dinero está a tu lado y cualquier cosa que tú necesites en el tema material se te va a solucionar. Ya sea o bien porque te toca la lotería, o porque alguien te lo da, o porque el trabajo realmente te ayuda a volverte a estabilizarte. Así que no tengas miedo, que vuelve el dinero a tu vida. Número de la suerte para vosotros es el número 26. Seguimos contigo, Sagitario. Día de miedos y de inseguridades y algunas cosas por ahí que no te están gustando, Sagitario. A ver, vamos a calmarnos, Sagitario. A ver, ¿por qué esos miedos y por qué esas preocupaciones? Te tienes que hacer la pregunta, ¿vale? Y una vez que tú lo sepas, lo único que tienes que hacer es, no quiero miedos, no quiero inseguridades, quiero fluir. Yo sé que tú, a nivel también sentimental y emocional, llevas un tiempo ahí con mucha inestabilidad. Y yo creo que por ahí vienen tus problemas del amor porque tú eres muy emocional, eres muy cariñoso, eres de dar amor y tú, para ti, es importante dar el amor hacia las personas, no tanto al recibirlo, ¿vale? Pero ese momento de inseguridad, ese momento ahí de miedo te hace débil. Así que no demuestres tus debilidades en el día de hoy para que tú puedas fluir y que nadie te ataque, ¿de acuerdo? Venga, con fuerza. Número de la suerte para vosotros es el número 40. Seguimos contigo, Capricornio. Día en que hay que despejar tu mente. O hay que dejar tu mente libre porque vienen cosas muy interesantes para ti y que tienes que estar muy preparado para todas las cosas. Eso sí, si tú quieres montar un negocio o emprender un nuevo proyecto en el día de hoy o una nueva relación, yo te aconsejo que no, ¿de acuerdo? De esta manera también vas a evitar algún dolor de cabeza por alguna persona que a lo mejor tú pensabas que iba a favor tuyo y que luego no ha sido así. Así que vamos también a calmarnos, vamos a relajarnos y si tú también descubres que alguien no, ves que no, que no cuadra contigo, no pierdas el tiempo porque la vida recuerda que es un suspiro. Ahí está. Número de la suerte para vosotros es el número 24. Seguimos contigo, Acuario. Día de la familia. Seguramente también tú estás atravesando algún momento duro o complicado por la familia, por la distancia o porque algo en la familia está un poquito como revuelto. Bueno, amigo o amiga, vamos a calmarnos, Acuario, para que tú realmente también puedas tener un poquito más de estabilidad, un poquito más de autocontrol. Si ves que algo te saca de quicio, hoy no pierdas los papeles porque podríamos perder nosotros. Vamos a calmarnos. Si alguien quiere problemas con nosotros, no se lo vamos a dar, ni se lo vamos a poner fácil. Claro que no. Nosotros siempre con autoestima, su vida con fortaleza, con seguridad. Y si tú me quieres atacar, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Como buen Acuario, aunque no sea Acuario, me voy a retirar y así nadie va a poder conmigo. Y encima le va a dar mucha rabia. Así que ya sabes, no busques conflictos y que los busquen. Recuerda que toda la vida se devuelve. Número de la suerte para vosotros es el número 14. Y pistis, día maravilloso para recoger buenas noticias, regalos, obsequios e incluso también dinerito. Si tú estabas incluso esperando alguna llamada, alguien que se acercara a ti a darte un poquito de amor o de cariño, que sepas que hoy realmente tienes muchas posibilidades. Incluso no descarto que una persona así de piel morena o de pelo moreno aparezca en tu vida hoy para darte algo muy positivo. Así que lo único que tienes que dejar es llevarte y dejar fluir las emociones. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, muchos besos y muchos abrazos. Y a por todas, Piscis, número de la suerte para vosotros es el número 62. Bueno, hasta aquí hemos terminado el solo copo, pero ahora continuamos con... Así os voy a saludar, ¿vale? Así que tranquilos. No obstante, también os agradezco mucho lo que estáis compartiendo en estos momentos, ¿vale? Y si atravesáis un mal momento en vuestra vida, pues no lo dudéis. Mandadme un WhatsApp al más 34-682-585-651. Número que tienes en la descripción de este vídeo. Y vamos a hacer todo lo posible siempre por ayudarte, por aconsejarte para que puedas evolucionar lo antes posible. Y sobre todo tomes decisiones con lo más certeras posible, ¿de acuerdo? Pues voy a saludar a la gente hermosa. A ver quién tenemos por aquí. A ver quién está compartiendo. ¿Quién me está regalando sus corazones y su amor? ¿Quién, quién, quién, quién? Lo quiero saber. Lo quiero saludaros porque sabéis que... Pues sabéis que hago pocos directos. Pero bueno, hay que aprovechar los tiempos. Entonces, ya que estamos en directo, en vivo y en directo, pues vamos a saludar a la gente hermosa. ¿A que sí? Pues claro que sí, porque tú te lo mereces y porque tú siempre me apoyas. Entonces, como tú me apoyas, siempre me das tu cariño, tus corazones y compartes y siempre estás pendiente de hacer, pues yo te voy a saludar. A ver, vamos a saludar a la gente hermosa por aquí. Tenemos a Nahí Saldaña. Hola, Nahí, ¿cómo estás? Muchos besitos, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí, amor. Muchos corazones para ti también. Claro que sí. Guadalupe López. Guadalupe, ¿cómo estás, mi amor? Besitos, besitos, besitos. A ver, voy a compartir. Voy a compartir también, que no lo he compartido, ¿vale? Para que todo el mundo también sepa que estoy por aquí, para que nadie se me despiste, amigos, que así puedo saludar a más gente, ¿vale? A ver, seguimos. Rosario Núñez. Buenos días. Hola, Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Muchos besitos, muchas bendiciones. Berenice Mancera Libra. Hola, Berenice. ¿Cómo estás también tú? ¿En qué país estás? Cuéntamelo todo. María Flor. Por ahí con esa manita arriba. Bueno, chicos y chicas, que yo os quiero aquí muchísimo realmente y también por aquí Monserrat Castañeda Medina. Saludos. Hola, Monserrat. Muchos besitos, amiga. Que me encanta veros por aquí. Mira, por aquí Berenice ya nos pone que ya ha compartido. Muchas gracias, mi amor. Que Dios te lo bendiga siempre por compartirme. Berenice Mancera. Ya compartí. Qué linda. Muchos besitos, amiga. Claro que sí. Que hay que compartir, hombre. Si solo hay que darle ahí compartir y ya está. Y así es una manera de que vamos trayendo gente nueva también. Vamos haciendo, creando un grupo maravilloso, gente de luz, que es lo que yo quiero aquí crear, para que podamos traeros más cosas. Que tengo unas cosas que voy a traer que ni os lo imagináis. Y no lo puedo contar porque luego todo me lo copian. Es que todo me lo copian y es que es horrible. Tengo que tener problema. Muchos de vosotros dicen, pero es que te copian. Pues por eso. Como me copian hasta que no lo lancemos, no voy a decir nada. Vale, pero gracias por compartir, amiga. Por aquí, Jimena Rangel Rebollo. Saludos, hermoso día. Jimena, igualmente, mi amor. Hermosos días para ti también. Tengo un, vamos, maravilloso día. Espléndido de jueves. Día de Júpiter. Día de la mente, además. Muchos besitos. Dora María Murillo. Saludos. Hola, Dora. Saludos. Claro que sí. Mi aberenice nos saluda desde México. ¿Vale? México lindo y querido. Pues México, que yo lo amo México. Sabéis que soy mexicano también. Que amo México. México. Muchos besos a toda mi gente hermosísima. De México. Claro que sí. Y mira, Maggi Alba. Hola, buenos días. Soy de México. Mira, Maggi también es de México. ¿Qué tal? Buenos días a los que estéis en México. Buenos días. Porque son las y que son ya tres, cinco, tres, dos, una, doce, once, diez, nueve, ocho y media casi de la mañana en México. Pues buenos días a todos los mexicanos. Claro que sí. Como debe ser con energía. Que vosotros madruguéis más que nosotros los españoles. Es que nosotros somos más de trasnochar. Nos gusta más la noche. A vosotros os gusta mucho el día. Yo lo sé porque he vivido ahí muchos años. Por aquí seguimos saludando. Mira, saludos desde Cancún. Edith Villaveitía. Saludos de Cancún. Bueno, pues muchísimos besitos para ti hermosa. Y sobre todo a la gente también hermosa de Cancún. Que Cancún me fascina. Esas playas, por Dios. Esa arena blanca llena de coral. Me encanta, me encanta. Me tenéis que llevar a Cancún otra vez. Claro que sí. Monserrat, por aquí, nos ponen que es de Monserrat Castañeda. Lo voy a saludar, que es Acuario. Ann Span. Saludos y bendiciones. Pues, Ann, muchas bendiciones, cariño. Gracias por estar aquí. Recibo tus bendiciones. Y te las mando triplicadas para ti. Por supuesto, Monserrat nos pone que también ha compartido. Gracias a los que estáis compartiendo. Amigo, amiga, cuando compartes, eso me dice, entonces hay que seguir. O sea, hay que esforzarse más y hay que traer más cosas aquí a Facebook. Pues, amigo, ahí donde yo veo, si os gusta, si no os gusta. Porque si no os gusta, yo rápidamente hago así, lo cierro. Yo no tengo problema y cambio, ¿eh? Así que si queréis, os lo copo. Aquí tenéis que poner muchos corazones y compartir mucho, ¿eh? Si no, no los traigo, ¿eh? Ahí os lo dejo. Por aquí, Pardo, bendiciones. Pardo, Berenice, pues muchas bendiciones para ti, cariño. Gracias de corazón, ¿vale? Sulema, Ivette, Lázaro, Lázaro. Hola, soy Tauro. Pues, Sulema, muchas bendiciones. Ven todo día hoy, ¿vale? Para ti. Por aquí, Diana Lara nos escribe desde Texas. Ay, Diana, muchas bendiciones. Yo amo Texas. No lo conozco. Fíjate, tengo muchos amigos en Texas. Y no conozco Texas, Diana. Me tenéis que visualizar en Texas. Ya, hombre, de una vez. Bendiciones. Melisa Ayala Rodríguez. Saludos de Tijuana. Ay, yo sabéis que amo Tijuana. He ido muchas veces a Tijuana. Tengo muchos amigos ahí. Besitos a Tijuana. Claro que sí. Ese Santana Borja. A ver, ¿por qué esas lágrimas? No me llores. Que hoy estamos empezando el día con energía positiva, ¿eh? Que voy a tu casa y te saco de las orejas, ¿eh? Así que venga. Sonrisa. Y hoy es un buen día. Memorízalo. Por aquí, Lupe Moya. Saludos desde Chihuahua. Pues, Lupe, muchos abrazos de luz para la gente hermosa de Chihuahua. Tampoco lo conozco. Nunca me ha dado tiempo llegar a Chihuahua. Me han dicho que es un lugar maravilloso. Rosario, no le perdí mi horóscopo. ¿Cómo lo puedo escuchar? Pues, Rosario, no pasa nada. Los que habéis perdido el horóscopo, ahora acabando la transmisión, yo cierro. Esperáis unos segundos y ya podéis volver otra vez a ver vuestros horóscopos. Bueno, amigos, amigas, que muchísimas gracias por vuestros hermosos corazones, por compartir, que os quiero muchísimo, que tengáis un día maravilloso, lleno de éxito, de abundancia, de felicidad, porque tú te lo mereces. Muchos besos, abrazos siempre con energía positiva y de luz para ti. Y ya sabéis cómo me despido, os espero mañana. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros. Gracias por estar a mi lado. Os mando. Abrazos de luz. Os veo en el siguiente programa aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual. Gracias por ver el video.